Porque considero que no estamos hablando de una polémica más y ya, sino de... O sea, no les va a mentir una relación que se separe y un divorcio en la misma weá, o sea, tiene la misma, es exactamente lo mismo. Algo más serio. Weón, que se separe AuronPlay con gemitas en la misma weá que es esto, weón, supongo. ¿Qué pasa, bonita? Me prometes que nunca estaremos en esa situación. Nunca nos vamos a divorciar porque no nos vamos a casar. El tema de Johan, en su momento, cuando anunció su separación... No creo en el matrimonio, cabrón, lo siento. Con más, sí, de nuevo, era un tema delicado. Y no son...